Vuelta y vuelta Dice que no me quiere más Siquiera fotografía Yo no le creo, no es verdad Me colgará el teléfono Si le llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Si, ¿por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglarmela Sin ti Haciendo las gavetas Que ironía Están llenas de sus cosas Esta es su licencia y su alcancía Y una foto Que se le olvidó Que se le olvidó Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando De vez en cuando Rezorás Buscando compañía Le diría algún extraño Sabes Que ella es mía Que ella es mía Parece fácil olvidar Pero no es así Pero no es así Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti Dejaría todo para ir Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti La mañana no despertaría ¡Venga! Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti Dejaría todo para ir Yo sin ti Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti Dejaría todo Todo para ir ¡Yeah! Yo sin ti ¡Sí! To Fragad Y ¿Quién sabe qué vida laws uma��topsa? avi Y ¿Quién sabe qué vida? Disse ¿Quién sabe qué vida ¿Quién sabe qué vida haces? Pero Ê ¡Sí! Do type